He hecho muy bien, en mi opinión, en la dirección del diario. Me refiero a Sabier Coscojuela. Sabier, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Sabier, ¿me escuchas? Se fue, Sabier. Lo tengo allí, pero acabo de perder la comunicación. A ver, Sabier, ¿me escuchas? ¿Estás allí? Buenas tardes, perdón. Sí, te escucho perfectamente. Mira, un placer y agradecido que estés con nosotros. Voy a poner el celular en horizontal, por favor. En horizontal, exactamente. No sé si me están viendo. Se están moviendo haciendo la maniobra. Ok. Ahora sí estás enfocado. Bueno, una pregunta, mi querido amigo, sobre este momento. Hoy se inician las postulaciones con gente presa, con gente perseguida, con una candidata que tiene un poder electoral gigantesco, pero que no le permiten que lo ejerza. Quisiera escuchar tu opinión sobre este escenario. Bueno, estamos en un momento de mucha incertidumbre en Venezuela por todo lo que tú acabas de relatar. Tenemos una candidata con un poder enorme que se unió la gente en las primarias del 22 de octubre, que no puede postularse porque el gobierno simplemente no le da la gana de que ella sea candidata, porque no hay ninguna razón legal que avale esa decisión. Y por lo que se ve, tampoco quieren que ella decida quién puede ser quien la represente o quien la sustituya. Entonces, eso le pone a la plataforma unitaria y a todos los que nos consideramos de oposición y que participamos en las primarias del 22 de octubre en un dilema de cómo afrontar esto y cómo salir de este perlaño de las elecciones. Hay que buscar, entonces, entre todos, la manera de salir de ahí, de buscar un nombre que se pueda inscribir, que el Consejo Nacional Electoral lo acepte y que pueda después participar en las elecciones primarias. Ya hoy se inscribió Luis Eduardo Martínez por la Ciudad Democrática, Antonio Carri fue anunciado ayer por avanzar progresista y cambiemos con candidatos. Va a haber otros aspirantes de ese sector de la oposición, pero el sector que participó en las primarias sigue en esa duda. Hay muchas negociaciones. La candidata María Corina Machado ya ha iniciado unas conversaciones bilaterales bilaterales con cada uno de los factores de la plataforma unitaria. Estaba en eso. Ya, como todo el mundo sabe, se reunió con Manuel Rosales y la versión fue que la reunión fue bastante cordial, pero que no hubo humo blanco en el encuentro. Creo que ese humo blanco va a costar bastante conseguirlo. Pero bueno, hay todavía cinco días hasta eso y esperemos que lo resuelvan de la mejor manera posible para el país, para Venezuela, para la recuperación de la democracia. Mira, se reduce el número de personas, del grupo de personas que hemos venido los periodistas y los analistas mencionando. Ramón Guillermo ha dicho que no va. Gerardo Blay ha dicho que no va. Magali Meda ahora no puede ir. Está perseguida con una orden de captura. Se reducen los nombres y el que más está trabajando, en mi opinión, para ser candidato. Bueno, hay dos figuras que están trabajando muy duro para ser candidato. Uno es Manuel Rosales Guerrero y otro es Eduardo Fernández. El tema de que el gobierno acepte el candidato se está convirtiendo, Javier, en una realidad. En una realidad. O sea, un candidato que el gobierno acepte, no porque sea títere del gobierno, sino que sea un candidato que si gana no abran las compuertas a una persecución. Coméntame un poco, ¿cómo ves el tema del candidato potable? Bueno, eso parece que es una realidad, ¿no? Porque además, con el cronograma electoral que se estableció, los lazos de postulación, los lazos de sustitución quedaron un poco confusos y hay el temor sujeto a, según dicen, por ejemplo, el colega Eugenio Martínez, que es experto en la materia electoral, sujeto a interpretaciones legales, de que si, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, que son las dos tarjetas por las cuales podría postular este sector de la oposición, postular un candidato, de repente no tendría, y es rechazado ese candidato por el CNE, después no tendría posibilidades de postular a otro. O sea, hay que hilar muy fino sobre quién sería el candidato a postular. Y, bueno, evidentemente, el candidato potable para el gobierno es una de las variantes que hay que tomar muy en cuenta. Yo creo que ahí hay más candidatos que están sobre la mesa. Tú citaste a Eduardo Fernández y, por supuesto, a María Rosales, pero me dicen que todavía en carrera está, por ejemplo, Jesús María Casal, que fue el presidente de la Comisión de Primaria, y también está Andrés Caleca. Entonces, esos cuatro podrían ser entre esos cuatro podría surgir el candidato. Pero también tengo entendido que, por supuesto, María Corina Machado quiere que el candidato sea una persona más afina a ella, propuesta por ella. El asunto es si ese candidato propuesto por María Corina Machado podría ser inscrito, porque estamos donde estamos. Tenemos que contar con esa realidad. Tenemos un CNE que responde a lo que el gobierno le diga. Y ese CNE, hasta ahora, ha demostrado que sigue al pie de la letra lo que lo ordenan desde Miraflores. Y en eso de que lo ordenan Miraflores está que no puedan participar candidatos que pongan en riesgo, no que pongan en riesgo, sino que sean políticos con los que el gobierno después pueda tratar y pueda entenderse. Lo que ellos consideran que pueden tratar y entenderse, por supuesto. Sí, mira, Javier, porque no la fase de negociación que debió haberse dado, aquella fase de negociación que se dio con Pérez Jiménez en su momento, que en la historia venezolana, bueno, los adecos la relataron de un modo y luego los periodistas y los historiadores tuvimos que buscar cómo fue verdaderamente aquello. Bueno, con Pérez Jiménez se logró un proceso de negociación que permitió que el señor Pedro Estrada y el negro Sáenz se fueran meses antes y después Pérez Jiménez pudiera irse en la vaca sagrada. O sea, hubo un acuerdo para no meterlo preso, pero ese acuerdo no se ha logrado. Con Maduro, los norteamericanos siguen con esa cifra, en mi opinión, como diosa de una recompensa por la captura de un ser humano, a mí eso no me gusta y no ayuda a resolver el problema venezolano. Estamos llegando a un proceso de inscripción sin haber un proceso de negociación previo. Bueno, el proceso de negociación ha habido, lo que no ha habido son los acuerdos o por lo menos el respeto a esos acuerdos que se alcanzaron en Barbados. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo, ya que citaste el tema de la inscripción electoral, con la inscripción electoral, es una demostración que los acuerdos ahorrados del gobierno no nos están respetando. En Venezuela se abrieron menos centros de los que deberían abrirse y en el exterior prácticamente no se ha abierto todavía ninguno para la cantidad de venezolanos, que son varios millones que están fuera de Venezuela que tienen derecho a inscribirse y derecho a votar. Ese punto no se está cumpliendo. Evidentemente debería haberse llegado a un acuerdo, no solamente para el proceso electoral, como tú citas, para que se transcurra con la mayor normalidad, con la mayor... ...lo que sea lo más cercano a un proceso competitivo, sino para darle garantía a los actores de lo que pueda ocurrir después de ese resultado electoral. Incluso la fecha que se puso es una fecha que complica mucho las cosas porque si las encuestas no están equivocadas y si la gente asiste masivamente a votar y la oposición tiene un candidato, a menos que estén, como dije, muy equivocadas, el triunfo del candidato a la oposición es un hecho. Y ese candidato a la oposición va a tener que estar seis meses esperando que le entreguen el poder. Con una asamblea nacional totalmente controlada por el gobierno donde pueden hacer cualquier cosa. Recordemos que en el 2015 la oposición ganó la asamblea nacional y unos días antes la asamblea anterior, o sea, la que todavía era controlada por el PSU, cambió a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y empezó a tomar medidas para minar el ejercicio de esa asamblea que se iba a instalar. ¿Pudieran pensar que va a ocurrir algo parecido con eso si no se llegan a acuerdos que parece que no se van a llegar? Mira, Javier, si me permites, la próxima semana voy a pulsar nuevamente tu opinión. Me parece maravilloso que hayas aceptado estar con nosotros y le deseo a toda la gente que trabaja contigo el tan cual que se mantengan firmes en el trabajo que están haciendo que de algún modo, digamos, es un buen homenaje a la memoria del fundador, del viejo Teodoro. Un fuerte abrazo, Javier. Gracias a ti, estamos a la orden. Gracias, muchas gracias. Vamos a cerrar el segmento con Evelín Castro. Adelante, Evelín. Gracias. Habrá que tomar decisiones que no son justas. Esto lo dice el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Este jueves arranca el laxo de las postulaciones de candidatos a las presidenciales, proceso que se extenderá hasta el 25 de marzo. El dirigente nacional de Primero Justicia advirtió al país que en las próximas horas habrá que tomar decisiones que no son justas, pero que no significa claudicar ante el gobierno. En un mensaje en su cuenta X, Capriles destacó que el cronograma para las presidenciales avanza, a comillas, bajo el libreto rojo de más persecución, más presos, más arbitrariedades, más violaciones a la Constitución y a las leyes. Adversidad y más adversidad es lo que está presentando.